El panorama político de Cartagena sigue tenso por cuenta del tono y la forma que le ha puesto el alcalde William Dow a la transición de gobierno. En un reciente video publicado en sus redes sociales, el actual mandatario declaró que será el jefe de la oposición del gobierno del alcalde electo Dumec Turbay. Estas declaraciones apuntan a tensiones políticas profundas y dejan entrever la posibilidad de un enfrentamiento continuo entre la administración actual que finaliza el 31 de diciembre y la entrante que toma posesión el 1 de enero de 2024. En la encuesta que es un rechazo popular, que es una calificación a su gestión como muy mala y al final el hecho de que defraudo a los cartajeros en la confianza. Es lo que me puede pasar a mí si no hago la tarea, si no le invierto horas de trabajo, si no me enfoco realmente en resolver problemas, pensar en grandes para la ciudad y generar grandes transformaciones. Entonces, frente a eso, al alcalde William Dow lo único que yo le pudiera decir es tuviste esta oportunidad, no la aprovechaste, por favor dale la oportunidad a la ciudad de no saber más nada de ti. Dow insistió y ratificó que su postura es porque no confía en Turbay ni en el equipo que integró para el empalme.